El saludo es para toda la gente de San Miguel Grande Guerrero Y no se me agüiste compa, y puro Juve Musical El saludo es para toda la gente de San Miguel Grande El saludo es para toda la gente de San Miguel Grande El saludo es para toda la gente de San Miguel Grande Y el saludo es para toda nuestra gente De Jicayá, de Tobar, Guerrero Qua anja nukonyu kwa ayalo Janiti nato nikanuko Ani inachu sanashiko Sinakayu nikishoshi Qua anja nukonyu kwa ayalo Janiti nato nikanuko Ani inachu sanashiko Sinakayu nikishoshi Yareki kwa tijijika ndaka Dakabatoni nikoyanoo Irakabuli ni chika Tot nibi anunakibi Yareki kwa tijijika ndaka Dakabatoni nikoyanoo Irakabuli ni chika Tot nibi anunakibi Yo coraré que yo sí a lo Si yo va a que sin tu joya lo Por todo el año será el David Yo coraré que yo sí a lo Si yo va a que sin tu joya lo Por todo el año será el David Yo coraré que yo sí a lo Yo coraré que yo sí a lo Yo coraré que yo sí a lo